Continuamos en este espacio Pico de Gallo que les tenemos para ustedes cada sábado. Por supuesto, les invitamos a que puedan participar en este nuevo panel diferente en el que vamos a analizar las elecciones del Estado de México. Estamos con los dirigentes de los diferentes partidos PRI, PAN, PRD. Por parte del PRI se disculpa el dirigente estatal y viene en su lugar, se disculpa Esteban Villegas, viene en su lugar el diputado local, Luis Enrique Benítez Ojeda. Luis Enrique, buenos días. Buenos días, Carlos. Gracias por la invitación. Por el Partido Acción Nacional viene su dirigente estatal, su jefe estatal, Juan Carlos Gutiérrez Fragoso. Juan Carlos, buenos días. Juan Carlos, buenos días. Y por el PRD se encuentra con nosotros también el dirigente estatal, Iván Ramírez. Iván, buenos días. Buenos días, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Bien, pues se antoja un escenario interesante para este proceso electoral que ya prácticamente lo tenemos encima, donde se va a definir el dirigente, el gobernador del Estado de México, se va a definir, ya estamos en esto. Por supuesto, ahí hay una disputa muy fuerte, hay escenarios cambiantes por el Partido Revolucionario Institucional con varias acusaciones, varios señalamientos en el sentido de un derroche fuerte de recursos, y de situaciones irregulares, está Herubiel Ávila. Por el PRD, otro candidato fuerte también. Sin embargo, bueno, pues lo vemos sin duda alguna desplomado a Alejandro Encinas. Y por el Partido Acción Nacional, Luis Felipe Bravo, quien en las encuestas, bueno, se aparece muy abajo. Y ahí, bueno, sin duda esto es el preámbulo ya de la importancia política que tiene el Estado de México y el impacto en el escenario nacional para el 2012. Pues son escenarios que se van definiendo y estaríamos viendo el preámbulo de lo que vamos a vivir en el 2012 con sus diferentes candidatos, obviamente. Y de ahí la necesidad de hacer un análisis con los dirigentes de estos tres partidos políticos, que son los que tienen una más fuerte presencia en el Estado de México. ¿Cuál es la situación, les preguntaría, que se está viviendo en el Estado de México? ¿Cuáles son las perspectivas? ¿Qué posibilidades de cambio habría ya en este último escenario de salida? Bueno, de entrada a comentarte, Carlos, que los ciudadanos del Estado de México prácticamente han definido la elección. Quedan muy pocos días. El próximo miércoles habrá de terminarse la campaña política y difícilmente van a variar los resultados que las encuestas arrojan en el Estado de México. Los números últimos que yo traigo en el Estado de México le dan al candidato del PRI a la gubernatura, Eruviel Ávila, 53 puntos. Es decir, más de la mitad de los votantes posibles que hubiese en las urnas el próximo 3 de julio. El PRD tiene 24 y el PAN 15. Esos son los últimos datos después de muchas encuestas en donde hay que reconocer que Eruviel Ávila, el candidato del PRI al gobierno del Estado de México, está un poco más arriba. Llegó a estar en 61, en 57 puntos. Y sí bajó. Bajó. Hay que reconocer que al final se cerró la elección y anda quedando alrededor de los 53 puntos. Según las encuestas habrá que ver que esto se confirme. El candidato del PRD, Alejandro Encinas, creció un poco. Y el candidato del PAN prácticamente, Luis Felipe Bravo Mena, mantuvo durante toda la campaña, que por cierto ahora fue más corta, mucho más corta que en otros años, una más o menos situación del 15 y el 16% en las preferencias. Yo sé que las encuestas son referentes, que la realidad se va a vivir el próximo domingo 3 de julio, pero sin duda que el trabajo de un PRI fuerte, que siempre lo ha sido en el Estado de México, el trabajo de un gobernador como Enrique Peña Nieto, que cumplió compromisos acreditados ante notario y que hoy la población los ve, que ahí están a la vista, y la importancia que para el PRI tiene la elección del Estado de México como preámbulo de la elección de 2012, cuando además Enrique Peña Nieto puede ser uno de los aspirantes fuertes a contender en la elección presidencial, le dan al Estado de México esta fortaleza para el PRI que yo prácticamente veo irreversible. Tendría que haber algo extraordinario para que cambiaran estos números. En el caso del Estado de México, como en el caso de Coahuila, como en el caso de Nayarit, el próximo 3 de julio, el PRI estará dando un gran paso rumbo a la elección de 2012 para recuperar la presidencia de la República el año que viene. Juan Carlos, Partido Acción Nacional. Esta situación que se vive en el Estado de México en relación al candidato, que prácticamente lo llevan 2 a 1, no habla de una situación grave en cuanto a falta de liderazgo, de presencia, por parte de un mal gobierno de Felipe Calderón. Gracias, Carlos. Primero, déjame referirme que sería una falta, es una falta de respeto decir que la elección está definida, porque quienes definen la elección son los ciudadanos el día 3 de julio. Y hay que recordar lo que pasó aquí. Hace exactamente un año, si no es que en este programa, los dirigentes del PRI, los candidatos del PRI, dicen que van a ganar 2 a 1. Es más, las encuestas, ellos decían que manejaron todavía encuestas de salida donde iban adelante por 15 puntos. Y la realidad fue que la coalición del PAN, del PRD, Convergencia, de Durango nos une, ganó la elección. Al final, los tribunales definieron, la diferencia fue de 2%, entonces, se ganaron la mitad de los municipios, aquí mismo en la capital, perdió Jorge Herrera. Entonces, ¿dónde están las encuestas que presumían que pagaron el derroche de dinero, el despliegue, la campaña de Estado, como se está dando en el Estado de México? Entonces, en política, los escenarios varían, no en semanas, en días, y yo diría en horas. Entonces, no está nada escrito en el Estado de México. Y tenemos muchos referentes, no nada más Durango. Hay que recordar que ellos daban por ganado también Sinaloa, y el resultado fue otro, ganando una coalición. En Puebla, yo también, en una actitud soberbia, sobrada, decía el PRI que, pues, el gobierno precioso iba a ganar ahí, ¿verdad? Y el resultado fue otro. Entonces, en política, no hay absolutos. Afortunadamente, determinamos los tiempos del autoritarismo, de la represión, que esperamos que no regresen en el 2012. A ver, irrespetuoso. ¿Qué tiene que decir? De ninguna manera, en esto no estamos diciéndolo los PRIistas, lo estoy refiriendo a encuestas que ha publicado, Reforma, Milenio, El Universal, y que no están ya en este momento en el Estado de México, siendo difundidas por una prohibición de ley. Milenio también difundió encuestas sobre Durango, Bueno, pero es la referencia que hay, y no es una falta de respeto a los ciudadanos, porque esas encuestas son producto de lo que los ciudadanos, según nuestro, opinaron. Yo lo dije ahorita, la verdadera y última decisión es el domingo 3 de julio. En eso estoy de acuerdo contigo, Juan Carlos, pero lo que sí creo es, que la diferencia es tan grande, que difícilmente pueden, por muy mal hechas que estén las encuestas, cambiar el resultado. Más del 50% de las preferencias las tiene Rubí en Ávila. Difícilmente va a cambiar. Y también hay que reconocer que en Sinaloa, sí fuimos los PRIistas, también muy, muy críticos en la elección del año pasado. Yo en lo personal de entrada, siempre dije que el candidato del PRI debió de haber sido Mario López Valdés, el hoy gobernador que ganó por la coalición. Por cierto, PRIista hasta unos días antes de que lo nominara el PAN y la coalición que conformaron. En el caso de Puebla, siempre dijimos que estaba muy complejo y muy cerrado. Ganó el PAN o la coalición que formó el PAN, también, por cierto, con un PRIista. Es decir, han sido también coyunturas en donde el PAN y la coalición han tenido que recurrir a PRIistas que no fueron favorecidos en su momento con la voluntad del partido para llevárselos y ganarles los PRIistas desde el Partido Acción Nacional o con la bandera o el logotipo prestado del Partido Acción Nacional. La verdad es que el PRI va a ganar el 3 de julio en los tres estados. No estoy siendo irrespetuoso. Vamos a esperar al 3 de julio. Y ojalá nos pudieras invitar a un programa aquí en Pico de Gallo después del 3 de julio para ver qué tanto se confirmó si el PRI ganó o no en estos tres estados. Me gustaría... ¿Cuáles tres estados? ...los invitar. Es Nayarit, en donde Roberto va a ganar. Ahí hay una pelea más cerrada con la candidata del PAN pero también tiene una ventaja importante el PRI. No se diga Moreira que prácticamente va a borrar. Se relige. Sí, se relige. Más mejor es la campaña. Más Moreira otra vez porque ha sido un gobierno mejor. Y yo te voy a decir una cosa. No estoy de acuerdo con que haya sido su hermano. Ellos son uno de los principales críticos. Pero ¿cómo te explicas entonces que los coahuilenses el próximo 3 de julio vayan a darle un triunfo a un hermano, a un candidato hermano del 65, 70 por ciento? Bueno, pues por algo suceden estos fenómenos que no está uno acostumbrado a verlos. Pero también sería respetuoso decirle a los coahuilenses que están mal. Ellos saben, esa es la democracia. Pero ahí Moreira, hermano, Rubén Moreira, va a ganar dos o casi tres a uno. Guillermo Anaya prácticamente no levantó. Fíjate que al PAN en Coahuila le ha sucedido algo muy curioso. Guillermo Anaya es la segunda vez que es candidato. Y no ha funcionado. Antes el hoy embajador de México en España también dos veces fue candidato y tampoco dio. Y los dos son perfiles dentro del PAN que debieran de haber levantado más. Es algo curioso. En Coahuila cuatro veces han jugado dos candidatos del mismo equipo, del mismo despacho y no han levantado. ¿Por qué? Bueno, pues es decisión de los coahuilenses. Iván Ramírez. Hay una situación ahí que, bueno, definitivamente no comparto. El que se diga que Alejandro Encinas es desplomado, vamos, eso... Creció, Iván, ¿eh? Es el que más creció por la introducción. No, que al momento que dicen que no es verdad, efectivamente, como dice el diputado Benítez, creció en Cina. Es el que más creció. Me quedo con la parte que dice el diputado en cuanto que es un referente nada más a esto de las encuestas. Ya no se puede considerar como algo, vamos, algo definitivo o acercado a la realidad, sin lugar a dudas. Hay ciertos factores que intervienen. No solamente es la cuestión de las encuestas, de los sondeos. En el Estado de México, si bien hay un gobierno priista de casi 85 años, y hablar de los 85 años no es como deciros una crítica, es un análisis, simplemente tratar de ser objetivos. ¿Cuál es la situación real ahorita? Eso, vamos, crea un escenario en donde si bien el PRI está incrustado, donde hay compromisos que se han creado durante muchos años, donde la gente depende muchas veces, como en el Estado de Durango, están incrustadas en el sistema a través de las universidades, a través del gobierno, y muchos de ellos, ¿para qué arriesgarse al momento que va y se les consulta? ¿Por qué arriesgarse de decir la verdad? ¿Por quién van a votar? Yo creo que será, efectivamente, el 3 de julio, cuando la gente salga y dé a conocer cuál es la verdadera intención. Si quieren un cambio, o efectivamente están contentos con eso. Pero sin lugar a dudas, son ciertos factores que hay que tomar en cuenta. Aquí, la gente va a decidir si efectivamente quiere continuar con un gobierno priista, o bien, se le da ese cambio que tanto se necesita. Se criticó mucho al principio de si íbamos en alianza o no con la acción nacional. La gente que estamos en el PRD, muchos decíamos que a lo mejor era una alianza antinatura. Algunos estaban en contra, otros a favor. Ahorita se está pidiendo, efectivamente, veía a Alejandro Encinas pidiendo el voto diferido, pidiéndole a la...